Nace la palma, yo soy un hombre sincero, en donde nace la palma, por eso cuando yo muera, me contigo el cuerpo del alma. Guantanamera, 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 Guantanamera. Una vieja y un viejito, se fueron un viajón, una vieja y un viejito, se fueron un viajón, la viejita se despida, el viejito no es de yo. Guantanamera, 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 Guantanamera. Una vieja y un viejito, se fueron un viajón, una vieja y un viejito, se fueron un viajón, la viejita se despida, el viejito no es de yo. Guantanamera, voy a ir a Guantanamera, Guantanamera, voy a ir a Guantanamera. Guantanamera, yo soy un hombre sincero, en donde nace la palma, yo soy un hombre sincero, en donde nace la palma, por eso cuando yo muera, me recondí un beso del alma. Guantanamera, voy a ir a Guantanamera, Guantanamera, voy a ir a Guantanamera.